En esta parte que termina en punta, siempre del lado derecho van a ser las puntadas más separadas que del lado izquierdo. Aquí van a estar más juntas y algunas en el mismo agujero se pincharía. Lo mismo pasaría con este y así sucesivamente con cada uno porque del lado izquierdo es más chico que del lado derecho. Gracias por ver el video. Aquí tenemos prácticamente el pajarito terminado. Les voy a enseñar ahora las partes más difíciles. Ahora les voy a enseñar a hacer esta parte curva. Como aquí ven esto es más chico que todo esto. Así que de este lado irían las puntadas más separadas y aquí más juntas. Lo vamos a hacer con el color azul o el que ustedes deseen. Ahí pinché en el mismo agujerito. Gracias por ver el video. Gracias. Fíjense que aquí hemos llegado al medio de esto y ha quedado horizontal. Empezamos con vertical y le fuimos dando la forma redondeada y vamos a terminar de la misma forma. Vamos a seguir el relleno hasta que quede en forma vertical. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora vamos a hacer de azul esta parte en relleno. Lo mismo pasa acá que esto es más largo que esto. Entonces acá las puntadas van a ser mucho más juntas que en todo este lado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Y en este triangulito vamos a hacer todo recto. Para este relleno vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el azul. Esta parte de acá es más corta es más corta que esta de acá. Así que acá vamos a hacer las puntadas más alejadas y acá bien cerca. Algunas pinchando en el mismo agujero. Lo vamos a hacer con el turquesa. y acá comenzamos haciendo en vertical. Ahí estoy pinchando en el mismo agujero. Y acá un poco más alejado. ¿Vale? Gracias. Hemos llegado a la parte central. Ahora vamos a empezar haciendo este lado, acá juntas y acá separadas hasta que no quede en vertical como al principio. Para la puntita de la cola vamos a hacer una puntada larga y una corta. Gracias. 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 Vamos a ir rellenando con el punto yerba bien junto. Y así seguimos. seguimos hasta el final y volvemos y después volvemos otra vez. aquí terminamos la cola. aquí terminamos la cola. habíamos hecho con el punto yerba. en el color azul hacemos cuatro vueltas ida y vuelta. con el turquesa una vuelta dos y con el lila una vuelta y dos. con el color azul. ahora vamos a hacer la parte de acá de la pancita. esto es lo mismo como hicimos acá en la cabecita. y la parte de acá también es lo mismo que este. esta parte la vamos a hacer con el color amarillo oro. vamos a empezar derecho. y como enseñé en los otros rellenos esta parte es más corta que esta. entonces de este lado las puntadas van a ir bien juntas. algunas en el mismo agujerito. y de este otro lado van a ir separadas. así le vamos dando la forma curva. así le vamos dando la forma curva. vamos a empezar con la parte de acá. mi opinión es un análisis de los rellenos. tenemos un análisis como buena. es que la parte de acá está. es un análisis que no existe. es un análisis de los rellenos. le va a la parte. es que se va a la parte de acá. así es el análisis que no existe. pero el análisis y lo que se va a hacer. es tiempo que no existe. hay ganas. voy a la parte de acá. Gracias. 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 la pancita lo vamos a hacer con lana color amarillo claro y vamos a hacer el relleno como hicimos acá en la cabecita esto va todo recto y acá en el borde pinchamos después de donde está marcado con el lápiz el relleno para hacer el piquito vamos a utilizar marrón y vamos a hacer un relleno para hacer las patitas vamos a utilizar el mismo color marrón del piquito la primera patita va a ir a la par de la ramita la segunda agarrando la ramita la tercera también agarrando la ramita pero hacia atrás y esta otra de la misma manera la tercera Gracias por ver el video.